Esa vida que vivimos muchas veces, aparte del Señor, fuera del Señor, nos llevamos a la corriente de las sociedades y nos perdemos. Nos olvidamos quién somos. Señor, quiero ser un sacerdote santo. Mi llamado, su llamado universal es la santidad. Y a través de ese llamado es a dónde y cómo me llama a esa santidad. Si esa realidad se hace presente más y más en mi vida cada día, pues eso voy a reflejar, ¿verdad? Como sacerdote. Señor, yo quiero llegar a más intimidad con ti para después dar de lo que tú me has dado. Eso es lo que quiero hacer. Eso es lo que quiero de ti. Quiero siempre conocerte como mi Padre. Quiero amarte. Quiero conocer tu amor por mí cada día. Para yo en torno entregar ese amor a tu pueblo. Mi experiencia ahora como sacerdote. Wow. Es bello. Estar en ese altar y celebrar la Santa Eucaristía es... Wow. Es una bendición, ¿sabes? Estar ahí escuchando confesiones. Para mí la imagen que tengo en el confesionario es restauración. Porque yo sé lo que es ser pecador, ¿verdad? Yo sé lo que es ser imperfecto. Yo sé lo que es necesitar ese amor. Y para mí sentarme en el confesionario y decirle a una persona, el Señor quiere restaurarte porque tú eres su hijo. Tú eres su hija. Él te ama. Aún todas estas cosas, Él te ama. Y te está dando la oportunidad ahora de una renovación en tu entrega. Una renovación en tu sí. Y una renovación en tu caminar con Él. Es una bendición, ¿no? ¿Por qué? Porque es mi familia. ¿Verdad? Es mi familia. Y el que necesita ayuda, le quiere ayudar. El que necesita consejo, le quiere dar ese consejo. Si puedo o de la manera que pueda. Y el que necesita que yo le diga, ya basta. Que se lo diga como padre, ¿verdad? Y eso para mí ha sido una cosa increíble. Lo primero es la salvación de las almas. Es un trabajo sacramental y pastoral. Es llevar a esas personas a encontrarse con Jesús. El Señor te ha llamado. Quieres restaurar tu corazón, mi corazón. Quieres amarte. Quieres que tú sepas ese amor que Él te tiene. Y que a través de eso, vivir en esa relación con Él. Vivir esa realidad, ese encuentro, esa historia de amor. Y desde ahí, Él nos lleva a los demás. Nos encamina, nos enseña, nos ama. Nos llena de esperanza. Y no podemos dejar de tener esa esperanza. Porque nuestra esperanza no está en los demás. Sino en aquel que nos amó primero. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.